Muy buenos días, pues celebramos hoy la declaración del sepulcro megalítico de Zumacales como bien de interés cultural con categoría arqueológica. Un sepulcro que ya viene siendo excavado desde los años 80 y consiste en una cámara funeraria circular en la que se han detectado hasta 14 individuos y más de 200 objetos de ajuar funerario. La verdad es que para nosotros, como venimos diciendo a lo largo de toda la legislatura, es un momento de alegría, es un momento de felicitación, tanto al Ayuntamiento de Simancas y a su alcalde como a todos los vecinos que con su esfuerzo contribuyen a que estos bienes sean de disfrute, se conserven, sean un recurso patrimonial y turístico. La Consejería de Cultura y Turismo, consciente de la importancia de este recurso, firmó un protocolo con el Ayuntamiento en el que se habilitaron distintas partidas para mejora, para consolidación, más de 60.000 euros y en los que el Ayuntamiento, por su parte, contribuye al mantenimiento del bien. Como hemos dicho en otras ocasiones, la Consejería de Cultura y Turismo va a poner en marcha una línea de subvención para proyectos arqueológicos. Contamos en nuestra comunidad con más de 23.000 yacimientos que constituyen la memoria histórica y la memoria arqueológica de la comunidad. Queremos seguir apoyando, hay un claro compromiso de apoyar a los agentes públicos y privados y, sobre todo, con lo que contamos, es con el compromiso de la Consejería de Cultura y Turismo y del Gobierno regional para que demos salida para resolver todos estos bienes de interés cultural que estaban, de alguna manera, parados, que faltaba documentación y que nos hemos marcado como proyecto de legislatura resolverlos, declararlos y que constituyan lo que siempre venimos predicando, si se me permite la expresión, y es que constituyan una fuente de riqueza patrimonial, una fuente de riqueza turística para estas poblaciones alojadas, ubicadas, la mayoría de ellas, en el medio rural y que contribuyan, de esta manera, al beneficio de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias.